Talentos y dones. Dice Pablo que el llamado de Dios es irrevocable, pero junto con el llamado de Dios hay talentos y hay dones. Vas a tener una gracia para hablar, para predicar, para enseñar. Porque como es que Dios me llama a predicar y no puedo predicar. Hay personas que dicen, hermano Dios me está llamando a la música, órale, pero no pueden cantar, no pueden tocar. Y ahí están afligiendo a todo el mundo. Y al fin de cuentas no hay talento que confirme el llamamiento. Si tú dices que eres carpintero debes tener un cerruche o un martillo, ok. Pero si tú llegas, ¿quién sabe con otra cosa? Pues no es así. Porque al fin de cuentas siempre los dones y talentos corresponden a lo que es el llamado de uno. Porque Dios nos da estas herramientas para poder cumplir el propósito suyo.